Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Muy buenos días, gracias a todos por estar acá. La verdad que siempre es un honor poder participar en Mujeres de Cambio. Nos hace recordar que no solo las mujeres trabajamos por la igualdad y por la paridad, sino que las empresas que hoy día nos acompañan y medios de comunicación en el que tengo la suerte de pertenecer como RPP, también se compran el pleito. Y eso merece siempre un aplauso. A nosotros nos toca, y vamos a repasar rápidamente algunas cifras importantes, el tema de la mujer en la política. Es un tema fundamental porque es tal vez uno de los escenarios más complejos donde la mujer tiene que alcanzar espacios y es uno de los más visibles. Las mujeres que llegan a tener espacios de poder se vuelven representativas de un espacio importante de la sociedad. Pero, como decía una amiga filósofa, Pepi Patrón, mientras más cerca se está del poder, más difícil se le hacen las cosas a las mujeres. ¿Qué es lo malo de lo que pasa en la política en este momento? Vamos a revisar rapidito las cifras. Solo cuatro de cada cien mujeres se quedan más de cinco años en la política. Cien mujeres entran a la política y cuatro se quedan más de cinco años. Las otras, 96, a los cinco años dicen basta. ¿Por qué? Por varias razones que vamos a revisar en un momento. Necesitamos más o menos 107 años para que haya paridad en la política si las cosas se siguen haciendo como se han venido haciendo hasta ahora. En las elecciones regionales y municipales del 2018, el 40% de las mujeres fueron candidatas. Se cumplió además con las cuotas de género que se piden, pero todavía no votamos por ellas. Solo el 26% fueron elegidas. La cuota no se aplica en los cargos dirigenciales. Las mujeres suelen llenar cuotas para regidoras, para congresistas, pero rara vez encabezan, por ejemplo, las listas para gobernadoras regionales o para alcaldes en elecciones municipales y elecciones locales. Lo feo, lo horrendo, es que las razones por las que las mujeres desertan son básicamente las siguientes. Más dificultades en la campaña. Los hombres tienen cuatro veces más exposición mediática que las mujeres. Los hombres salen cuatro veces más en los medios de comunicación. Tarea pendiente que tiene RPP para que no nos vuelva a pasar si es que nos ha estado ocurriendo. Y les pasamos la voz a todos nuestros amigos de los otros medios de comunicación para ponerle un ojo a ese dato que probablemente ha pasado desapercibido. El acoso político, el 23% de las candidatas declara haber sido víctima de acoso. Candidatas. Yo creo que se debe bordear más o menos el 100% de las autoridades, porque cuando eres candidata te acosan. Puede que sí, puede que no, pero cuando ya eres autoridad no conozco a una sola de ninguna tienda política que no haya recibido algún tipo de ataque machista. Ojo, ataques reciben todos los políticos. Pero decirle a una persona o a una mujer que es la esclava sexual del presidente Martín Vizcarra, ese es un acoso. Esa es la diferencia que a veces los hombres no entienden. A todos nos insultan. No, señor. A las mujeres las insultan de una manera que las denigra como personas. Después, las mujeres, y esa es una de las razones por las que no salen elegidas, han ido siempre de relleno, al final, para cumplir la cuota. Por eso ha sido tan importante la ley de paridad y de alternancia. Lo bueno es que las mujeres han empezado a empujar el cambio. Las mujeres se han hecho cargo de su propia realidad y han decidido postular, han decidido involucrarse, han decidido, vamos, tragarse el sapo de entrar a la política y soportar lo que tienen que soportar. Y uno de los mejores ejemplos es que el 25 de julio se aprobó en el Congreso la ley que propone la inclusión progresiva de las listas y la paridad y la alternancia en las listas electorales. Cada vez habrá más mujeres en las listas para escoger candidatos y además estarán en puestos en que uno puede elegir. No nos digan que eso uno lo debe ganar por meritocracia. Y les cuento por qué no. Porque en el caso de las mujeres la meritocracia no siempre cuenta. Porque cuando tienes un hombre y una mujer exactamente con las mismas cualidades, probablemente la sociedad le dé preferencia al hombre porque es hombre. Entonces eso es justamente lo que la ley de paridad y alternancia ha intentado combatir. Y ojo, es una ley sumamente importante que nos ha dejado esto. Esta imagen. Marisa Glave, Mecha Araos y Alejandra Aramayo, abrazadas emocionadas. Marisa Glave corriendo para abrazarse con Luz Salgado luego de aprobar esa ley. Señores, si algo, las únicas dos fotos que yo rescataría de todos estos años en el Congreso son esta y esta. Porque eso quiere decir que cuando nos ponemos de acuerdo, sí podemos. Y ese abrazo para mí significa todo lo que podemos hacer cuando decidimos que nuestros derechos están por encima de cualquiera de nuestras diferencias. Así que bienvenidos a Mujeres por el Cambio. Vamos a invitar a nuestros panelistas. Hoy día están con nosotros para conversar sobre las mujeres en la política la señora Minuta Várez. Ella es ex canciller y ex diputada de República Dominicana que le damos la bienvenida. Nuestra queridísima Tania Pariona, congresista de la República. Arturo Maldonado, catedrático de la Pontificia Universidad Católica y socio principal del grupo de análisis 50 más 1. Y Diego Mellado, él es embajador de la Unión Europea en el Perú. Bienvenido, Diego. Y como verán, aquí también hay paridad y alternancia. Así que nosotros nos sentamos para escuchar a Minuta Várez que nos va a explicar sobre el tema de la política. Adelante, por favor. Bueno, muchísimos, un saludo con muchísimo cariño desde la República Dominicana, mi país. Me han pedido que comparta con ustedes unas palabras motivadoras desde mi experiencia y desde mis aportes como mujer política. Lo primero que quería decirles es que cada vez que una de nosotras se atreve, participa, compite, gana, ocupa espacios de poder, cada vez que se hace visible está haciendo aportes valiosísimos. En tres períodos consecutivos fui candidata a diputada en mi país y en las tres gané con amplia mayoría. También fui candidata a la presidencia, pero eso es otra historia. En mi biografía también aparece que estuve durante 14 años ocupando una curul en una cámara de diputados dominada siempre por la presencia masculina. Pero sinceramente, aquí, entre nosotros, creo que lo que he aportado es el hecho de ser una mujer haciendo las cosas que mucha gente a mi alrededor considera que no son las que me convienen. Estoy aportando mis errores porque ellos dejarán para las otras que vengan un caminito de piedrecitas que iluminará, espero, hasta la luna. Y es que cuando nos pensamos y actuamos como mujeres políticas, como actoras de primer orden en nuestros países, lo que cada una de nosotras hace sirve además para fortalecer la defensa de los derechos de las mujeres y las dificultades y deficiencias que en ese ejercicio confrontamos. Estoy aportando lo que bien podría llamarse sinvergüencería. Es decir, atreverse a actuar en los espacios dominados por varones sin la más mínima vergüenza. A las mujeres nos hace mucha falta una buena dosis de sinvergüencería para levantar la mano, hablar y actuar en cada uno de los asuntos en los que somos bienvenidas. Y sobre todo en los asuntos en los que no somos bienvenidas. Estoy aportando lo que cada noche le dice el ratoncito cerebro a su compañero de celda de laboratorio llamado Pinky, le dice que lo que está haciendo es tratar de conquistar el mundo. Menuda tarea. Estos años vistos en perspectiva han sido de grandes desafíos para el mundo, para Latinoamérica y para las mujeres. Al concluir mi última campaña, especialmente intensa, me quedó clarísimo que nos toca hacer política contra el desencanto. Como mujeres, como políticas y como demócratas, es grande ese reto, porque nuestro quehacer político cada vez se acerca más a uno que deja de ser local para tocar lo global, ancho, en un mundo ancho y ajeno, como diría su compatriota tan admirado. Pero es un mundo conectado y un mundo donde existe una crisis que no podemos ni debemos obviar. En lo que va de siglos, las cosas han cambiado para las mujeres. Creo que para mejor. Estamos lejos de nuestras metas, pero es evidente y enorme el salto cualitativo que estamos dando, especialmente a través de nuestros discursos, de nuestras propuestas, de nuestras agendas. Los vientos aparentemente van a nuestro favor. Pero, ojo, dije aparentemente porque también soplan esos vientos en contra de la política y de la democracia. En la civilización en que vivimos, las promesas, las esperanzas colectivas duran poquísimo. Hasta la ira se aplaca antes de que se hayan solucionado los problemas que la causaban. ¿Y qué decir de los frágiles que son las alianzas y el apoyo popular? En ese medio se hace aún más duro el reto de avanzar como mujeres políticas con un discurso y unas agendas que nos permitan irrumpir activamente en espacios históricamente masculinizados sin dejar afuera a las mujeres que están afuera, valga la redundancia. Sus demandas son probablemente otras con otros nombres, pero que paradójicamente no están divorciadas de las que expresamos aquí. Sin olvidar que al mismo tiempo tenemos que hacerlo enfrentando los problemas de otras agendas importantes, las de nuestros países y las de ese mundo que cada vez es menos ajeno. El primer paso para conquistar un ejercicio de ciudadanía plena es hacernos visibles, ya se ha dicho, las mujeres políticas, las mujeres en campaña, las parlamentarias jugamos un papel de lujo en esa encomienda. Este es un reto para el Estado de Derecho y es sobre todo un reto para la democracia, que lo enfatizo porque el principal reto que tenemos y no solo las mujeres políticas, todos los políticos y las políticas en general, es el de la democracia. Una democracia acosada, en peligro de retroceso. Y los derechos de las mujeres, como todos los derechos, y ya se dijo antes aquí, solo existen en democracia. En este contexto de hipercomunicación, la proximidad física, que se nos da muy bien a las mujeres, lo sabemos, pareciera que ya no es necesaria, pero debemos reconectar con la ciudadanía, escuchar más inteligentemente y más humanamente lo que los ciudadanos y ciudadanas tienen que decir en estos tiempos de incertidumbre y de falta de afecto. Y nos toca también asumirnos como mujeres en medio de todas las hostilidades tradicionales. El problema no es la política. El problema es hacer la torcida. El poder no es el malo. Lo malo es lo que se hace mal con el poder. Pero la política se puede hacer de manera noble. Es un privilegio alcanzar una posición desde la cual se puede hacer mucho bien, se puede representar. Sabemos, y lo digo con mucha certeza, que las mujeres no somos inmunes contra las malas mañas. Pero tenemos la oportunidad de hacerlo distinto porque, como venimos llegando, todavía no tenemos esas malas mañas. Pero, ojo, se pueden adquirir. Bueno, casi junto con la invitación para venir a compartir con ustedes este encuentro, me preguntaban que si a las mujeres solo nos toca sufrir para poder ser reconocidas por nuestra lucha. La pregunta me molestó, pero tuve que reconocer que, aunque quisiera pensar que no, hasta ahora ha sido y sigue siendo así. Pasar de ser animales inmuebles, objeto de propiedad, a ser seres humanas sintientes, sujetas de derecho, se dice fácil, pero es un vals pedregoso donde quiera que se baile, tanto en las luchas visibles como en las invisibles y no menos necesarias. Quisiera pensar que, a pesar de todas las tragedias de las que estamos llenas, de las cantidades de mujeres que son acosadas en la política o que son violadas o que son asesinadas en los espacios a donde se supone que debieran ser amadas, el avance de las políticas afirmativas podrá contribuir a delinear un futuro en el que las mujeres no tengamos que sufrir tanto para ser reconocidas y conquistar nuestro derecho de ciudadanía plena. Ese derecho que, como decíamos, solo se puede ejercer en estados democráticos, verdaderos garantes del estado de derecho y de la seguridad jurídica. Ese avance, esa revolución de la que hemos sido y somos protagonistas indiscutibles las mujeres en los últimos 200 años, no será posible asumirlo sin una tarea prioritaria que me gusta llamar control de calidad feminista. Desde el feminismo esa es la batalla que falta por empezar a librar. Hablo nada más y nada menos de que cada mujer que tenga el privilegio de asumir una posición de poder ejecute con calidad sus funciones. Hablo de que al llegar nos atrevamos a no repetir los mismos patrones que han llevado al mundo a la crisis civilizatoria que vivimos. Me refiero a que hagamos la diferencia cuando lleguemos a los puestos de poder. Nuestro desempeño está obligado a ser transformador, a subir peldaños que nos alejen día a día de un modelo sexista, egoísta, depredador, extractivista, injusto y a hacer que se abra camino una nueva razón para este mundo que tanto la necesita y que tanto necesita de nosotras. Nuestra tarea consiste en levantarnos todos los días lo suficientemente enamoradas de este mundo como para tener la esperanza y la voluntad de cambiarlo. Y aquí termino. Bueno, importantísimo lo que nos acabas de decir porque además creo que sale del corazón de una persona que ha estado en política durante muchos años y que sabe exactamente cuáles son los retos y cuáles son las obligaciones que tenemos como mujeres. A veces me pregunto y tal vez esa es una respuesta que me van a dar durante la conversación porque espero que esto sea una conversación si no nos cargamos mucho la mochila cuando además de ser políticas tenemos que hacer la diferencia. A las mujeres siempre nos toca como doble chamba, ¿no? No se trata de ir nomás de ser política, además tienes que ser honesta, hacer lo mejor, pero bueno, es parte de abrir camino. Arturo, cuéntanos un poco desde la perspectiva del análisis cómo van las cifras en términos de participación y no solo es importante la cantidad de mujeres que participan, la calidad de mujeres que llegan a la representación política. Sí, muchas gracias a ti. Agradezco también a RPP por la invitación y sobre todo por la organización de un espacio como este de Mujeres de Cambio, un espacio donde podemos conversar, debatir, sobre todo en estos tiempos, ¿no? donde es un poco escaso esa cualidad, esa calidad de discusión y de debate alturado, ¿no? Como Minuet estaba mencionando hace un momento, estas medidas de afirmación, afirmativas, digamos, se están implementando en muchos lugares. En el Perú, efectivamente, hace poco hemos aprobado una de estas medidas, ¿no? De tal manera que en la próxima elección vamos a tener 40% de candidatas en las listas congresales, digamos, que van a ser mujeres y progresivamente vamos a llegar a la paridad, ¿no? Sin embargo, ¿no? Y luego ya hay un filtro, ¿no? Ya cuando pasamos a la elección, ahí hay un problema, ¿no? Porque por más, digamos, que estas medidas de acción afirmativa nos pueden ayudar, ¿no? Luego, al momento de la elección, estamos encontrando, digamos, como ustedes deben haber escuchado en la introducción, que lamentablemente, en términos objetivos, no tenemos ni una gobernadora regional, ¿no? El Perú, lamentablemente, además, no es diferente de América Latina, ¿no? En América Latina, solamente el 20%, por ejemplo, de las mujeres de los cargos de alcaldías están ocupados por mujeres, ¿no? En el Perú no es mucha la diferencia, ¿no? Si hablamos de alcaldías provinciales, de alcaldías distritales, también, digamos, la proporción está muy lejos de ser el 50%, ¿no? Y, entonces, ahí hay un problema. Si bien es cierto, las medidas de acción afirmativa ayudan y, efectivamente, en el tiempo, digamos, desde la primera implementación de este 30%, ha habido una mejora en la cantidad de mujeres, lo que nosotros llamamos representación descriptiva, ¿no? Ahora, creo yo que, de todas maneras, esto suele llegar a un punto de inflexión donde es necesario dar el siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso es asegurarnos, de alguna manera, lo que llamamos la representación sustantiva. Es decir, digamos, que efectivamente estos puestos estén ocupados por mujeres que luchen por los derechos de las mujeres, ¿no? Y por mujeres que, además, decidan que algunos cargos que ellas pueden nombrar estén ocupados por mujeres. ¿Por qué? Porque en la sociedad, digamos, ya lo sabemos, en Perú, 50% de mujeres y 50% de hombres tenemos esas cifras. No es así en la política. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que está pasando es que, efectivamente, en la política nos estamos perdiendo, ¿no? Digamos, al haber, digamos, 30% de congresistas, nos estamos perdiendo un 20% del talento, ¿no? Imagínense ustedes, digamos, este congreso, digamos, podría tener una mejor calidad si 20% de estos congresistas, digamos, que están en las noticias, no por sus buenas acciones, sino, digamos, muchas veces por acciones cuestionadas, estén reemplazados por mujeres que, efectivamente, puedan darle una mejor, digamos, calidad de discusión, una mejor, digamos, representación de los intereses de la mujer, ¿no? Esto, lamentablemente, tiene muchos factores, ¿no? Que seguramente conversaremos a lo largo de este debate, ¿no? Pero, en primer lugar, yo también quiero hacer énfasis, digamos, que esto no solamente es un problema de las mujeres, ¿no? Si no también es un problema de los hombres, ¿no? Yo ahorita, digamos, estaba sentado aquí, ¿no? Y afuera, digamos, en la entrada, veía algunas mujeres, ¿no? Que venían con sus hijos, ¿no? Digamos, para asistir a este foro, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántos hombres hemos venido con nuestros hijos? Es decir, que tenemos esa carga familiar, ¿no? Que tenemos que cargar con nuestros hijos algún lugar, digamos, para hacer una charla, para hacer nuestro trabajo, ¿no? Esas brechas, ¿no? Que se dan en el ámbito familiar, luego tienen consecuencias sociales, luego tienen consecuencias políticas, ¿no? Esta cifra que dieron, que han encontrado, digamos, en el reporte de investigación que ha hecho el RPP, donde solamente una pequeña proporción de mujeres, cuatro o cinco, sobreviven, digamos, en la política luego de cinco años, es una cifra dramática, ¿no? Mayormente es por temas de acoso, donde también los hombres tenemos que ser autocríticos acerca de nuestra posición, ¿no? Pero también es por el tema de la carga familiar que tienen las mujeres y que hace que, efectivamente, llegado un tiempo, ¿no?, en el cual, digamos, han tenido hijos, tienen familia, entonces estas actividades las sacan del ámbito público, ¿no? Aquí la congresista Tania Periona es una de esas sobrevivientes, así que nos podrá contar, quizás con mayor detalle, cuál es la estrategia, ¿no?, para hacer eso. Pero más allá, digamos, de esas estrategias que las mujeres pueden, digamos, implementar, los hombres también, y ese es un mensaje que yo quería, digamos, de todas maneras enfatizar, tenemos que poner de nuestra parte, ¿no?, digamos, desde acciones tan simples como acciones en el hogar, ¿no?, como acciones en nuestros medios, en nuestros ámbitos laborales, ¿no? Ahí yo vengo desde la academia, y en la academia, si bien es cierto, a nivel, digamos, de estudiantes, la paridad ya casi se ha logrado, y es más, viendo el desempeño académico entre chicos y chicas estudiantes, las chicas están destacando en mayor medida, sin embargo, ya cuando las chicas pasan al ámbito laboral, otra vez hay este filtro, ¿no?, inclusive en la misma universidad. Claro, hay un declive importantísimo entre las chicas que se gradúan y las mujeres que logran seguir una vida profesional, además sin interrupciones, porque algunas empiezan y luego tienen que abandonar. Tania, ¿cómo es la experiencia de trabajo dentro del Congreso? He resaltado el día de hoy, y creo que es algo que además te pediré que transmitas a todas las mujeres congresistas, que la lucha por la paridad y la alternancia que se dio en el Congreso fue una lucha de mujeres, ¿no?, y creo que hacía mucho tiempo no veíamos a grupos de mujeres de distintas carteras políticas ponerse de acuerdo sobre un tema fundamental y lograr un objetivo, además, de manera arrolladora, ¿no? ¿Es fácil ponerse de acuerdo en otros temas que tienen un sesgo de género, digamos? Suma puncha, hola pala y kichipa, buenos días con todos y todas. En el Parlamento, la discusión sobre la paridad, realmente ha sido muy tensa, no es para menos con una mayoría que no cree en la igualdad de género, que siguen considerando a las mujeres como personas con roles tradicionales, ¿no?, en lo reproductivo, lo doméstico y el tránsito hacia el espacio político pareciera que es como la casualidad, o porque te cedí un espacio, o porque de pronto llegaste ya por la cifra repartidora. Y, entonces, enfrentar ese escenario para nosotras, quienes creemos por principio en esa igualdad sustantiva, porque creemos, además, que es parte de la democracia a la que debemos aspirar con paridad e intercultural, ha sido una, la verdad, pelea muy dura dentro del Parlamento, y sabíamos que todo se determinaba por votación. Las leyes se aprueban por votos, pero había que convencer casi y hablar con cada colega y decirle, colega, este proyecto de ley es importante para el país, no solo para las mujeres, para el país. Y no es que nos están regalando o estamos obligando con la paridad a que las mujeres participen en política, como decía una colega parlamentaria. Es un mecanismo que por derecho y justicia nos corresponde y sobre la base de la desigualdad y la subrepresentación en la que estamos mujeres, y más aún mujeres indígenas, necesitamos un mecanismo que nos permita acceder a ese derecho político. Pero bueno, entre esa discusión entre tira y jala, porque eso es la política, ¿no? Uno va jalando y de la otra parte, pero hay que encontrar un punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio terminó en un dictamen que propone, o que propuso en su momento, un dictamen de paridad progresiva. 2021, 40%, 2026, 45% y el 2031 llegaremos al 50%. Sinceramente, desde mi punto de vista, paridad es paridad. Y con alternancia, porque ya sabemos los sentidos de votación o de estas preferencias que tiene la sociedad común. Pero creo que es un paso muy importante el que se ha dado en el Parlamento y que el principio sigue firme. Nuestro principio por la igualdad como bancada política está ahí. No se ha negociado o intercambiado con otra cosa para nada. Y por supuesto es muy emotivo, porque lograr aprobar una ley en un espacio tan adverso, Patricia, es una inmensa alegría que sentimos. Yo quiero compartirles que con mucha motivación, de 11 parlamentarios y nueve de ellas mujeres, ocupamos el tercer lugar en mayor producción legislativa y de leyes aprobadas. Y eso es justamente el gran desafío que tenemos las mujeres para demostrar que es posible hacer política con dignidad. Cuando yo entré a política, digamos, a tomar esta decisión, Patricia, a ver, en resumen, que porque eres joven, no tienes experiencia. ¿Qué va a hacer esta persona que viene del campo? Y entonces, había sido que en la política ser joven, indígena, mujer, casi que ya está claudicada. La verdad es que eso es muy desafiante. Y como dice nuestra hermana de República Dominicana, hay que casi demostrar dos, tres veces. Y se puso en debate si la paridad era contrario a la meritocracia. Bueno, meritocracia hay que exigirla para hombres y mujeres y para todos. Y que lleguemos al Parlamento con esa pasión para trabajar por el pueblo, por las mujeres, por los niños, por la juventud, por aquel que te hace sentir satisfecho y feliz de estar en ese espacio. ¿Cómo no te rindes, Tania? Porque yo a veces pienso, en tu caso en particular, y digo, la cantidad de barreras que tienes que haber saltado. El hecho de ser mujer, el hecho de ser una mujer quechua hablante, el hecho de venir además de una zona rural. Es, como tú decías, te sacaste como la tinca de todos los problemas para llegar a la política. ¿Cómo no te desgastaste en el camino? Mi fortaleza, Patricia, y a todo el público decirles, es la gente. Las mujeres empoderadas, las mujeres que salen a luchar, que dan la cara, ponen su cuerpo, se plantan en la comisaría para exigir justicia. Están en las filas del Poder Judicial abogando porque le den un espacio para tramitar su documento. Eso es nuestra fortaleza, Patricia. Yo acabo de venir justamente de una marcha de mujeres indígenas en Brasil. Mujeres indígenas, 1.500 mujeres hermanas indígenas que han salido a defender la igualdad, han salido a defender sus territorios. Eso, para mí, es mi mayor fortaleza. Eso es lo único que me mantiene viva en un Parlamento tenso, adverso, pero que sí tiene sentido de estar ahí, compañeras, especialmente mujeres. Porque cuando tomamos esta decisión, Patricia, de verdad que tenemos que estar preparadas para asumir un conjunto de aristas que se anteponen a todo lo que uno se puede plantear como metas. Pero esa es la esencia misma de hacer política también, yo creo. Sin embargo, no siempre tenemos que entrar a la heroicidad soportando. No es así, no puede ser así. Y siempre, ay, la heroína, sí, esa mujer valerosa. Creo que no podemos ostentar la heroicidad en ese soporte y aguante. Creo que aspiramos todos a poder tener una sociedad en donde hombres y mujeres seamos valoradas, tratadas en igualdad. Que las niñas nos vean también como referentes y digan, me gustaría ser alcaldesa, me gustaría estar allí. Qué bien por esa compañera que logró eso. Yo realmente quiero dejar eso como un camino también para mis hermanos y hermanas, especialmente indígenas, que no siempre están consideradas como actoras políticas. Lo estás haciendo muy bien, Tania. Gracias. De verdad que sí. Muy bien. Y le voy a preguntar a Tania qué desayuna todas las mañanas y me voy a sentar contigo que me des tips, porque lo que es yo, a mí, me tengo que salir de redes sociales porque de verdad que a veces el acoso es tan fuerte que te malobra el día. O sea, no es fácil empezar el día con una frase totalmente agresiva que te sueltan porque sí, de repente la persona que estaba al otro lado del teclado no tenía nada mejor que hacer ese día. Y como digo, las críticas siempre son bienvenidas, pero no los insultos. Y a las mujeres se les insulta de manera muy particular. Diego Mediado nos da una mirada más bien más panorámica, más internacional, como miembro de la Unión Europea. Sí. Muchas gracias. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Como embajador de la Unión Europea. Yo represento a la Unión Europea. Nosotros somos 28 países de Europa, que trabajamos juntos, compartimos soberanía en muchos aspectos, y desde luego hemos creado políticas comunes en una serie de temas que pensamos que son de interés común, y uno de ellos es la igualdad de oportunidades. O sea, hoy en Europa existe un acuerdo político, y eso que en Europa tenemos gobiernos muy conservadores, y gobiernos muy progresistas, y gobiernos de centro. Tenemos todo el abanico político que puede existir en democracia. Pero bueno, hay un convencimiento en Europa, y por eso tenemos un plan de acción común, tenemos medidas comunes que se adoptan en Europa por todos los gobiernos 28 para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, es posible llegar a un consenso. Por eso esa imagen que mostrabas de las mujeres congresistas, todas de distintas bancadas, pero todas luchando por una misma idea, es muy importante. Espero que no sea anecdótico y que se convierta en algo mucho más corriente aquí en política. Desde luego, es posible. Esto viene también del convencimiento en Europa, entre los 28 países, que hay un problema estructural, claramente. O sea, la desigualdad entre hombres y mujeres es un problema estructural. La sociedad, el sistema político, el sistema económico, genera una desigualdad estructural. Por lo tanto, hay que adoptar medidas. Y esto también tiene que ver con el debate que hay aquí en el Perú, sobre si hay que adoptar medidas o no, o hay que dejar que las mujeres, por ellas mismas, simplemente lleguen a esa igualdad. Lo de la meritocracia, estoy de acuerdo, por supuesto, pero en meritocracia, con una cancha ennivelada. Y en Europa, nosotros hemos llegado al convencimiento de que, hoy en día, no existe esa cancha ennivelada. Por lo tanto, los 28 aceptan medidas a nivel europeo y medidas que se están adoptando en los distintos países. Aquí hablamos de participación política y es uno de los grandes temas en Europa. En este mismo momento, donde estamos hablando ahora aquí, del otro lado del Atlántico, en Europa, se está creando lo que se llama la Comisión Europea, que es como el gobierno europeo. Las competencias que los europeos han puesto en común, algunos aspectos de la soberanía que han puesto en común, se ejercen por un gobierno que se llama Comisión Europea. Por primera vez en la historia, va a ser una mujer la que va a presidir ese gobierno, una alemana, la ministra actual de Defensa de Alemania. Y ella ha lanzado claramente un mensaje que quiere paridad, quiere igualdad, quiere candidatas también, porque ahora son los gobiernos de los 28 los que tienen que presentar a sus candidatos. Y hay un primer debate. Y esto es muy importante que ocurra y es lo normal en Europa, en todos los países. Cada vez que se forma un gobierno, a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel regional o a nivel municipal, este debate está sobre la mesa. Y esto creo que en el Perú, poco a poco, se empieza a generar también. Cada vez que se forma un gobierno aquí, bueno, ahora tenemos un gobierno con una presencia de mujeres importante, pero espero que esto sea una dinámica que se repita a partir de ahora. Cada vez que se forme un gobierno aquí en este país, tiene que haber ese debate, el de la paridad. Lo mismo en el Parlamento. Se acaba de constituir en Europa el Parlamento Europeo. Tuve unas elecciones hace tres meses y tenemos casi un 40% de mujeres. Y una vez más está el debate sobre la participación de la mujer. Porque en Europa el debate también gira alrededor de las cuotas. La paridad, las cuotas. Es un debate que todavía está abierto, ciertamente. En las últimas elecciones europeas de los 28 países había 11 que tenían cuotas obligatorias. Y de manera empírica se puede demostrar claramente, yo creo que hay un acuerdo entre todos nosotros, que las cuotas funcionan. Se puede estar a favor, se puede estar en contra, se puede debatir cuándo, cómo, con qué ritmo. Pero en los países europeos en los que se han establecido cuotas de participación de la mujer en parlamentos, o sea, en las candidaturas, en las listas electorales, ha habido un incremento claro, importante de la participación. Por lo tanto, nuestra experiencia de los 28 es que funcionan las cuotas. Y ahora el debate sigue sobre dónde se establecen las cuotas. Ahora se está hablando también en el sector económico. Aquí no da tiempo, pero un debate importante en Europa también es sobre la participación de la mujer en la gobernanza económica, en las grandes empresas, en los consejos de administración. Y ahí también se está hablando de cuotas. Por lo tanto, nosotros en Europa hemos llegado a ese convencimiento de que claramente hay un problema estructural, que aceptamos todos, incluso los gobiernos más conservadores europeos, y hay que adoptar medidas para que se pueda avanzar hacia esa paridad. Las cuotas es uno de los... La lucha contra el acoso político, contra los estereotipos y contra todo tipo de imagen de la mujer que perjudica también su participación en la vida política, eso es muy importante. Y ahí, para terminar, un detalle importante, los medios de comunicación tienen un papel muy importante. La manera en la que se cubren las campañas políticas, la manera en la que se refiere a las mujeres políticas, hay mucha violencia a veces por parte de los medios en la comunicación. He visto hace poco, antes de venir aquí, mirar unas estadísticas en Europa donde las mujeres, obviamente en Europa, y aquí supongo que será lo mismo, tenían cuatro o cinco veces más probabilidades de que los medios hablen de su físico, de su aspecto físico durante una campaña electoral o durante un debate electoral. En cambio, no van a hablar del aspecto físico del candidato masculino. Esto es un detalle donde los medios tienen también un papel importante. Alguna vez un político, no voy a decir quién es, en una entrevista le hice una pregunta pesada y me dijo, bueno, usted tan guapa. Él no era precisamente desgraciado, entonces lo miré y le dije, bueno, si quiere que hablemos de nuestro físico no tengo ningún problema, pero siempre te salen por ahí cuando la cosa se pone medio complicada. Mi Noé, quiero hacerte una pregunta porque me parece que hay un salto importante con respecto a la participación de la mujer en la política. Mujeres en la política, es verdad que no siempre ha habido muchas, pero siempre ha habido, pero tenían un papel bastante masculino, habían adquirido una suerte de personalidad masculina y se ocupaban de los temas masculinos. Me parece que Margaret Thatcher podría ser tal vez el ejemplo de esa política que no quería parecer mujer en su manera de actuar. Esta vez las mujeres están adoptando una agenda de género, que eso no era común en el siglo pasado por lo menos. ¿Sientes que ese avance tiene mayor cabida ahora o se mira como temas menores por parte del establishment? Bueno, claramente hay avances y los veíamos y claramente hay muchísimos peligros. Incluso en países de la Unión Europea, que como el embajador señalaba, se ha estudiado que a pesar de que se ha logrado una paridad en los hechos, siguen las mujeres que están en política teniendo muchísimas dificultades siendo víctimas de acoso. Y a veces es un acoso que se da de manera inadvertido por quienes lo realizan. Yo siempre cuento que el primer proyecto de ley en el que trabajé, en la Cámara de Diputados, tenía que ver con el control político. Lo logramos aprobar después de un año y medio de discusión en la Cámara de Diputados, pero se vencía en la legislatura y se caen los proyectos, hay que volverlos a introducir. Entonces voy donde el presidente del Senado de entonces y con toda la vehemencia del mundo de cuando has trabajado como loca en un proyecto. Y entonces le estoy explicando el contenido, lo importante que era. Estoy ahí y se me queda mirando así cuando yo termino y me dice, tú estás más delgada. Lo más terrible es, es que... ¿Qué tú haces en esa situación? Yo había ido para que se pusiera en agenda un proyecto de ley y ese era mi objetivo fundamental. Pero si reaccionas frente a una actitud como esa... Entonces tú eres una loca. Eres una loca, una fanática. Esto siempre está con esos temas. Pero tú te preguntas, bueno, si hubiera sido un colega mío macho, masculino, que le va a presentar el proyecto, ¿le hubiera preguntado lo mismo? No, le hubiera hablado de lo que su colega diputado le estaba conversando, lo de lo que le fue a plantear. Entonces, ahí. Hay esa situación. Y al mismo tiempo están vigentes muchos estereotipos que son los que se ven. Es decir, si eres muy femenina, si defiendes los temas que son los que tradicionalmente se relacionan con los temas, digamos, donde tendemos a trabajar las mujeres, que son los temas sociales, con los que por demás estamos más relacionadas, porque nos preocupa la salud, la salud de la familia, nos preocupa la educación. Entonces, llegamos a un sitio donde se está hablando de otros temas. de los presupuestos, de la economía, de los salarios, y todo ese tipo de cosas. Llegamos y ponemos y tenemos que poner esos temas. Pero si solo ponemos esos temas, entonces nos acusan de estar masculinizadas, de cómo se defienden esos temas. Es decir, hay unos estereotipos que siguen vigentes y que se expresan de muchísimas maneras. Todos los días se expresan, se expresan en la vida y se expresan sobre todo en el ejercicio del poder. Efectivamente, tienes que estar pendiente de cómo te vistes. O sea, a ningún colega, a ningún hombre de poder le están sacando el color de la corbata que se pone. Nosotras tenemos que soportar encontrarnos en una columna en un periódico con un comentario diciendo que se ha puesto la misma ropa en tres ocasiones. O sea, como si uno fuera un desfilembro. Y son cosas que evidentemente hay que trabajar para superar. Y por eso es importante la educación. Pero es también importante que tengamos modelos en los cuales fijarnos, porque no existían esos modelos. Es decir, ahora hay niñas que pueden decir, bueno, yo quiero ser como la diputada Tania. O pueden decir, yo quiero ser presidenta, porque ha habido presidentas. O pueden decir, yo quiero ser futbolista, porque el fútbol se ha puesto de moda en el mundo, el fútbol de las mujeres. Pero ahí también hay esa lucha. Es decir, es mucho lo que se ha avanzado, pero es mucho, mucho, como yo decía, lo que está pendiente, lo que tenemos que seguir echando la pelea. La buena noticia es que no nos vamos a cansar. No es cierto, no nos pensamos cansar. Y no nos vamos a cansar porque hay mujeres maravillosas como las que hemos tenido en este panel y hombres que nos apoyan y nos ayudan en este camino. Así que un aplauso para ellos y gracias a ustedes. Mujeres de Cambio es organizado por RPP.